tutorial nuevo hola soy Wels y en este tutorial vamos a aprender cómo variar un display con tres pulsadores comencemos lo primero que haremos es abrir el mp-lab x luego nos vamos a file new project dejamos como está con lo siguiente y buscamos el pic 18 f 45 50 luego seleccionamos el piki 3 de compilador el xc 8 luego creamos la carpeta donde queremos guardarlo y le colocamos el nombre display siete segmentos y finalizar ya tenemos listo el proyecto pero nos faltan los archivos para eso venimos a que el proyecto donde dice sort files clic derecho new main punto c y le vas a colocar programa principal también voy a crear los otros archivos que son configuración de la misma manera acá en header file clic derecho en new y donde dice xc8 header punto h clic y acá también lo pongo configuración estos programas yo los he modificado con una pequeña descripción pero vamos acá a hacer la configuración para eso vamos a windows en pic memory view y donde dice configuration bits clic y acá vamos a poner que no usar pll en este caso dejamos así como está un oscilador high speed porque estamos usando un cristal de 20 megahertz power up timer encender off watchdog pues no lo necesitamos que lo pagamos master click on y este luego de eso vamos a generar y nos sale toda la configuración lista para solamente copiar el derecho cerramos esto y lo pegamos aquí y hasta la configuración ahora voy a configuración punto h ya que yo tengo un pequeño template donde colocó simplemente que la frecuencia del cristal el de 20 megahertz siempre vendo esto y esto es muy importante porque nos ayuda con el delay ahora ya tenemos las configuraciones vamos al programa principal vamos a incluir incluyen corchetes y configuración punto h que incluimos toda la configuración que hemos hecho ahora lo que voy a hacer la configuración de los pines como entrada solamente voy a ser tres pines del puerto b y como salida voy a salir puerto a y el puerto de para eso voy a crear un boy in it por entonces voy corchetes y para decirle también que todos son digitales voy a colocar a con 1 bits punto y xx ff y son convertir a todos los todos los puertos en digital ahora voy a decir que inicie todos los puertos hay el puerto de en cero y va a ser configuraciones respectivas voy a poner tres a todo esto como salida por toda como salida y el puerto de también como salida ahora faltan los tres pulsadores y eso es tris b bits punto rb 0 la entrada tris rb 1 y tris bits r4 también como entrada ok estos tres pines estoy usando como entrada pero también voy a usar una característica y es el pool ap y que es el pull up pues el pull up es lo que le mantiene a las entradas en este caso como uno lógico hasta que nosotros presionamos el pulsador y lo convierte esto un 0 lógico si quieres saber un poco más sobre el pull up lo explique más en el anterior vídeo te dejo acá y en la descripción para activar las resistencias de pull up necesito poner acá y con dos bits punto y seca rvp y esto de acá lo colocó en cero y listo las resistencias de pull up están activadas puertos de salida y entrada están configurados ahora vamos al programa principal lo primero que queremos sacar el programa principal es llamar al in it por para que sea la configuración luego de eso vamos a poner un while 1 haremos llaves y acá vamos a hacer las preguntas del porto b en los bits rb 0 o rb 4 número si es idéntico a cero quiere decir que si ha sido presionado lo que va a hacer acá que vamos a encender un lat bits de este y vamos a pagar el otro led tenemos uno y apagamos el otro punto y coma y vamos a hacer un for para la cuenta ascendente que va a ir del de y 0 punto y coma menor a 10 y más más y vamos a decir que puerto de sea igual o aquí nos falta algo todavía y es que no hemos declarado uno la variable y el otro una una raid donde nos va a mostrar todo lo la cuenta del display o todos los números o todos los datos por eso voy a poner pero acá el link y está declarado y el ahora el display en el display no ser un array de 10 datos colocar acá es igual llave llave punto y coma y acá ya tengo ya los datos todos estos datos son para un display de cátodo común acá lo que faltaría el display coloco entre corchetes y de coma y un delay de 500 milisegundos y ahora es una vez que pase la cuenta lo que quiero que haga es para el puerto de buscar un cero y también los leds que están encendidos que se apague que lo que está diciendo acá que el puerto de revés 0 una vez que es presionado va a encender un led del puerto r a cero y va a ser una cuenta ascendente del de 0 hasta menor a 10 aumentando de 1 en 1 donde va a mostrar los diferentes datos desde el 0 hasta el 9 una vez que cabe esto quiero que el puerto de se apague y los leds también se apague ahora por el siguiente cuenta que quiero que sea descendente voy a colocar lo mismo 2 bits junto de revés 0 pero que sea idéntico a 0 abrimos esto y acá puedo ver lo mismo en la pequeña diferencia en el for este quiero que se apague y el de acá quiero que encienda ya casi en este for lo que está haciendo es una cuenta de ascendente entonces yo creo que sea descendente luego a colocar que comienza en 9 y va disminuyendo falta menos menos hasta llegar mayor o igual a ser también se muestra el puerto de los datos que tiene por 500 milisegundos y luego eso se vuelve a apagar todo para faltar la última cuenta por b bit punto r v 1 es idéntico a 0 abrimos llaves y acabo de colocar esto también puede hacer que los dos enciendan esta vez y en vez de colocar un for voy a colocar solamente que se encienda un número o aparezca un número voy a colocar el número 4 si el 4 un delay de 500 milisegundos igual cerramos una vez que esto pasó pero lo que quiero que pase es que se apague todo esto hasta acá tenemos que cuando presionamos el puerto de rv 4 comienza a hacer una cuenta ascendente cuando presionamos el puerto rv 0 hace una cuenta descendente cuando presionamos el puerto rv 1 por lo único que hace es mostrar un número en este número 4 y listo hasta acá ya tenemos el programa lo que voy a hacer es compilar el martillo con la escoba compilando compilando y listo el programa compilado perfectamente dice que no hay ningún problema y ahora lo que voy a hacer es grabar los microcontrolador y ver cómo funciona que tenemos grabado nuestro programa en el microcontrolador y como pueden ver que tengo tres pulsadores el rv 0 rv 1 y rv 4 trata del display de cátodo común y los dos led del puerto a si presiona el rvc el rv 4 lo que va a ser una cuenta ascendente además de eso se prende el led si presiona el rv 0 debe ser una cuenta descendente y enciende el led si ahora presiona el rv 1 efectivamente solo muestra el número 4 con los dos leds encendidos como pueden ver está conectado el display de cátodo común una resistencia a tierra y la otra también resistencia también a tierra todos los pines salen del puerto de estoy usando un cristal de 20 megahertz y dos leds y acá están los tres pulsadores del r rv 4 rv 0 y rv 1 sigue esto es todo por este tutorial no se olviden suscribirse dale like y compartirlo chao chao ya 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 Gracias.